En las últimas décadas, la población latina en los Estados Unidos ha incrementado dramáticamente. Una en cada seis personas en los Estados Unidos es latín. Para estas elecciones, todos los 22 millones de latinos debemos salir a votar. No el 20, ni el 50, ni el 70%. Todos. Todos tenemos que votar. Este 6 de noviembre, tú puedes hacer la diferencia. Tú tienes el poder de hacer un cambio. Tenemos el poder de hacer un cambio. Todos tenemos el poder de hacer un cambio. Tú decides. You decide.